La belleza es tan fuerte, la belleza es tan alta Que te vuelve su esclavo, que deslumbra mirarla Tan aguda que hiere, tan segura que espanta Tan escasa que algunos nunca logran hallarla Se dispara en la noche, se desnuda en el alba Se dibuja en el sueño, se refugia en el alma Se prolonga en el tiempo, y en el tiempo se acaba Nadie puede tenerla, aunque pueda comprarla La belleza es tan breve, la belleza es tan casta Que hay que honrar con cuidado, para no deshojarla Es tan pura y tan dulce, que se mancha con nada Es un lujo sentirla, y un delito matarla No, 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 no Gracias por ver el video. Se desplaza en la noche, se desnuda en el alma, se dibuja en el sueño, se refugia en el alma. La belleza no es todo, la belleza no es nada. La belleza no es todo, la belleza no es todo, la belleza no es todo. Part 1. Right cross, left check, right place, side. Cross, side, hitch, back, side. Part 2. Do a jazz box. Cross, back, side, cross, quarter. Right turn, side, and sway, sway. Part 3. Do a weave. Cross, side, behind sweep, behind side, cross, rock. Part 4. Sway, sway, cross, rock. Quarter right, quarter right, sway right, sway left. Let's do the cut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.